Buenas, que lo buenas, Álvarez Goma en Tua Baja, como así, Tua Baja, Tua Baja, soy allá en Puerto Rico, eh, la gente, vamos allá, dame. Eh, mira, eh, cuando yo vi ese live, eh, yo no sé si tú más recuerdas que te dije que vi a una carobrito muy prepotente, una carobrito sin profesionalismo en ese momento, en ese momento, vi una carobrito que se le acabó el camino, se le acabó el camino. Los recursos. Y cuando tú se te acaba el camino, tú sabes lo que tú tienes que hacer, o deviate, o jondeate, y ella se jondeó. Ay, cómo así, cómo así, cómo así, cómo así. Cuando a ti se te acaba el camino, ¿qué tú haces? O te tira o te devuelve. Ajá. Sí. Y ella se tiró. Sí. Ella se tiró porque perdió la razón, automáticamente metió cosas personales de lo que no se estaba hablando, porque se estaba atacando. Sí. En el momento se estaba haciendo un ataque de trabajo. Sí, sí, cierto, cierto. Que yo creo que ella se desesperó porque ella, eh, tal vez yo mirándolo de aquí afuera, el espectador, ella tenía muchos recursos, cómo darle, porque a la corto, a la larga, tú sabes que es una presión para Vitaly, ella entrar a esa plataforma, y de la forma que Santiago Matías lo estaba materializando. Sí. La entrada. Cierto. O sea, ella, ella no concretó. Sí. Ella no, oye, ella no concretó esa ayuda que que Santiago Matías le dio. Cierto. Cierto. Porque vamos a estar claro. Vitaly es profesional. Vitaly supuestamente estaba preparada, pero se veía una Vitaly también que no estaba ready para ese momento. Para ese momento ya no estaba ready, que se estaba desenvolviendo bien. No, 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 ella estaba ready. Lo que pasa es que la cosa se salió de control. Entonces, como tú dices. No, 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 mírame. No, 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 espérate, espérate, espérate. Como se le acabaron los argumentos, ¿verdad? Entonces, no le quedó más remedio que recurrir a lo personal. Exactamente. Y ahí fue que quedó un ridículo. No es fácil. Exactamente, pero, pero, si ella había sido, pero si ella había sido inteligente, si, si Carobrito había sido inteligente, ella tenía bastante forma de cómo atacarla sin tener que llegar ahí. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Sí. Mi hija, estate tranquila. Yo te crees. Yo te hice. Y tú estás aquí por mí. Yo no vine a quitarte tu puerto. Por favor, estate tranquila. No te preocupes. Además, las dos plataformas que vamos a estar es diferente. Con esto la mataba ella. Sí, sí, la víctima se había victimizado desde el principio. Ah, pero no, no. Sí. ¿Por qué tú no agarras y dices que tú andabas de vagamunda con fulanita? Sí. Porque allá veneno, porque allá veneno, porque allá veneno, tengo a clavar esta noche, prepárate. O sea, ya vino, fue modo Relámpago Hernández. Sí. Ahí mismo perdió, ahí mismo perdió, ahí mismo perdió la credibilidad. Pero. De tú, él que estaba ahí, perdió la noción del tiempo. Sí, cierto. Perdió, oye, automáticamente. Oye, oye, inmediatamente ella dijo esa palabra. Lo primero que se le, lo, 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 lo primero santo que se le cayeron era el, fue el panel. Porque todo el mundo se quedó con la boca abierta. Entonces, imagínate los espectadores. Incluso llegó un momento que el panel se puso, se puso a favor de, de Vitaly, porque Vitaly dice. Exactamente. Claro, porque ya, porque tienen que solar, tienen que eso, dirá, es, ¿cómo se dice? Eh, tienen que irse de parte de ella. Ser solidaria con ella. Porque la. Exactamente, porque se dijo una palabra que no iba. Sí, mira. Nunca en la vida esa palabra debió salir de ahí. Sea verdad o sea mentira. Exacto. Por ejemplo, mira. Y ella tiene, ¿cuánto? Cuatro días. Cuatro días. Nadie sabe, nadie sabe que ella está ahí todavía. Exacto. Fíjate que rápido se apagó. Sin embargo, cuando Vitaly entró. No, nadie sabe que ella está, nadie sabe que ella está ahí, lamentablemente. Sin embargo, sin embargo, cuando Vitaly entró, duró casi un mes. Pa, 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 la gente ha puesto pa' ella. Sí, sí. Eh, mira. Tú sabes que Santiago Matías es un tipo inteligente. Sí, 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 Santiago es un tipo inteligente. Y Santiago Matías se ha dado cuenta. Sí. Escúchame, que esto es profundo lo que te voy a decir. Sí, escúchale profundo. Ay, cuidado. Santiago Matías es un hombre inteligente. Sí. Y Santiago Matías no va a caer otra vez en el mismo charco que cayó. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y tú me preguntas a mí. Sí. Sí. ¿Y por qué tú dices eso, Luis? Sí. Como yo tengo tanto tiempo siguiendo el loco. Sí. El loco se dio cuenta que él ha creado un monstruo. Ok, ¿y por qué tú dices eso, Luis? Porque él ha creado un monstruo. Un monstruo que le está haciendo sombra a él, sin él de hacer cuenta. Y se dio cuenta ahora, y por eso le quiere bajar los humos. Espérate, 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 espérate. Tú estás diciendo que Santiago quiere bajarle los humos a Vitaly Sánchez. Pues se lo está haciendo chingachindo a él. Ay, por eso es egoísmo. Se lo está haciendo. Le está dejando saber. Yo soy el jefe aquí. Ten cuidado con lo que tú dices y con lo que tú haces. Ay. ¿En qué sentido? Sí, sí, sí. ¿En qué sentido? Sí, sí, sí. Mira, hace un mes atrás, Vitaly era la mejor de las mejores. Cierto, cierto. Pero, ¿qué pasa? Que los últimos 15 días la señora ha cogido una popularidad que ha opacado la ley. Popularidad. No, no, popularidad. Popularidad, exactamente. Sí, sí. Entonces, yo no sé si tú sigues, si tú sigues, si tú viste el contenido donde a Vitaly Sánchez le preguntan en el brón. ¿Qué tú crees, Vitaly? ¿Cómo te ha tratado el público aquí? Esto y con el otro. Que ella agarra y arrebata el micrófono al entrevistador. ¿Tú quieres ver cómo que yo estoy? Ay, Vitaly Sánchez. Entonces, Santiago Matías, chingachín, se ha dado cuenta que la tipa, todo el mundo es Vitaly, 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 Team Vitaly, Team Vitaly. Entonces, vino Santiago Matías y le viene con ese código. Oye, que código más estratégico y más absurdo, porque eso yo diría absurdo. No, párate de darle la mano, porque eso es lo que yo esperaba de ti. Mentira, él no esperaba eso. Eso es lo que quería era humillarla. Novela barata. Luis, dame más. Háblame del doctor. Háblame del doctor. Suelta a mujeres. Háblame del doctor y esta batalla entre el doctor y Whitney. ¿Qué pasa y esto? ¿Tú quieres que yo te diga algo? Sí, 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 sí. Me da pena. Sí. Me da pena. Sí. Que el doctor cargue en esos juegos. Porque ese guión, ese guión está demasiado, mira, ni yo que soy, nunca he hecho actuación. Ajá. Y yo lo hago mejor. ¿Qué quién? ¿Qué quién? ¿Qué quién? Espérate, ¿qué quién? Que los dos, que los dos. Son los dos, son los dos mal guionistas, son los dos. Es un guión preparado. ¿Pues por quién? Por los dos. Los dos se compusieron. Ay, sí, buenas noches, Isaías mío personal, Isaías Batista, ese mío, 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 mío. Yo los diez no necesitan eso. Los dos se compusieron. Sí, no necesitan eso, ni son de ahí. Ni necesitan eso, ni son de ahí. Y lo hicieron pésimo los dos. Ay, ¿tuviste lo que dice Wanda? Ey, Wanda, Vitaly, el cuchillo de la garganta de Santiago. Ay. Así mismo es, pero él no lo va a dejar. Él no lo va a dejar porque ya le empezó. Ay, ay, ay. Ya él empezó a hacer la diligencia. Él no va a dejar eso. Lo que yo siento con lo del doctor Illuigny, es que son amigos, olvídate de eso. Y Illuigny le ha dicho, doctor, la nómina mía subió, yo tengo que buscar estos cuartos, déjeme tirarle, porque él tiene que buscar eso. Ya, ya, ya. Él tiene que buscar eso, no abundemos más, no abundemos más. Le acaba de dar una entrevista muy amena, muy bonita. Muy qué sé yo qué, y después tú me saltas a mí. Y tú me saltas a mí. Doctor, discúlpame, pero tengo que cantártela porque tú andas en los medios internacionales diciendo que... Mi hermano, todo el mundo sabe que Duany tiene más views que tú. No, doctor Natra, tengo que cantártela. Porque tú sales... Mira... A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Duany, dime, 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 dime. Oye, la pregunta mía es... El doctor habló de Luigny y no es primera vez, dice Wanda Veneno. Oye, por lo tanto, por lo tanto, porque él le ha dado referente, referente a que él hace una copia. Él no está tirándole a él y comparándose con él. Ahora, yo... Ah, no, que tú... Sí. Que tú... Que tú... Eh, eh... Eh... Tienes unos buenos... Oye, qué ridículo es. Sí. Tú tienes buenos números, pero tú no te comparan con nadie, pero los números están ahí. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Sí. ¿Es diferente a los demás el contenido del doctor? ¿Cómo él dice? Pues yo veo que... La diferencia es que lo hace como en exteriores, pero son... Es diferente, tú sabes por qué es diferente. Pero son entrevistas. No, no, pero tú sabes por qué es diferente. No, 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 porque el doctor prácticamente lo que hace es lo que hace dos o tres entrevistas. Sí. El doctor lee un reciclaje de hasta el mismo Santiago Matías, y tú lo sabes, porque él se manda... Automáticamente se acaba el en vivo. Él va a replicar en su jardín lo que se habló ahí, lo que él no puede hablar ahí. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces? No, porque... No, porque... No, porque... Porque el Wigny... No, no, escúchame. Porque el Wigny 100% lleva altita. Oye, la vaselina no es para la piel. Ustedes saben que la vaselina es para el pelo o la usan los tigres para la vaina. Ya. Eh, 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 eh. Wigny, Wigny 100% lleva altita a su cabina. Sí. El doctor nada atrás es un tipo versátil. El doctor nada te hace un podcast. Un podcast. Eh, 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 prácticamente como quien dice, eh, replicando lo mismo que nosotros hacemos aquí. Sí. En cada noticia. Claro. Y lleva su altita cuando él tiene las oportunidades. Aquí todas las plataformas se hacen eco de las otras. Fulano dijo allí. Claro, claro, claro. A mí que nadie me venga a decir que, espérate, espérate, a mí que nadie me venga a decir que, yo soy diferente, no, no, aquí nadie es diferente a nada, aquí todo el mundo habla. Es diferente, te digo por qué es diferente, porque él no quiere, él no quiere, el doctor Natra, con su popularidad, podría conseguir buenas entrevistas con gente de la misma plataforma de Santiago Matías, pero él no quiere caer en ese juego, porque recuérdate que como quiera que sea, esa plataforma, él es socio, lo que él haga ahí o lo que él haga en su plataforma es lo mismo, normal, entonces él no le quiere hacer frente, él no le quiere hacer frente, ni tampoco quiere abrirse un frente de que mañana tú, yo, y si en mi plataforma estemos atacándolo, de que, oh, tantos disparates que él habló de, tantos disparates que él habló de, de, de la que él tenía ahí, y este está haciendo lo mismo, le está cogiendo, le está cogiendo, al final de la jornada, Duany, al final de la jornada, sí, sí, eh, se, 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 ese guión que ellos hicieron fue muy mal hecho, honestamente, porque de la noche a la mañana, di que esta tiradera, y este que yo qué, entonces, el, el otro, martillando, yo esto lo dije a ti, ¿para qué tú le hiciste esa entrevista? Oye, así no, no jueguen con el público de esa manera, doctor Natra, con tu tiempo demasiado serio. Sí, que por cierto, Bulín 47 pidió excusa, hoy, por eso no, yo tenía un corte de Bulín entrándole, y no lo coloqué, porque ya Bulín pidió excusa, tanto a Chimbala, como a, como a Crazy Desire, tú sabes que Bulín, en verdad, el Bulín de la entrevista, eh, no es el Bulín que yo siempre he mencionado aquí, o sea, el Bulín humilde, el Bulín no altanero, pero en verdad, en esa entrevista, Bulín se salió del control, te quiero, bae, te quiero, bae, en verdad se cayó de, se salió de control, y qué bueno, y qué bueno que Bulín le pidió excusa, tanto a Chimbala y a los seguidores, también le pidió excusa, porque eso es Bulín, humildad, Bulín no tiene que llegar a que rociara a nadie, qué bueno que lo hizo. Eso fue, eso fue, eso fue hablado. Sí, José Sierra, mío personal, eh, el show, dime. Eso, eso fue hablado, Duany, anoche. Eh, lo de Bulín. Ah, mira, mira, escucha, mira, escucha. Sube el telón. No, no, espérate tú, no lo necesitan. Chimbala y Bulín no lo necesitan. Lo hizo, lo hizo, señor, lo hizo porque se lo pidieron, lo hizo porque se lo pidieron, sube el telón, sube el telón. Sí. Primer panelita, Paramba con supuestamente unos cuernos. Baja el telón. Sí. Media hora después, sube el telón, Paramba sigue hablando disparate, y los números no subían. Baja el telón, Santiago Matías se ve testeando y hablando por teléfono. Ajá. En la misma entrevista. ¿De Paramba? Sí, en la misma entrevista de Paramba. ¿Qué? Eso fue una llamada, loco, ¿dónde tú estás? Dale pa' acá, ven, idieto, rápido. Y de una vez la y se disparó y llegó a ciento, a ciento treinta y tres mil gente ayer. Ah, pero por eso fue que Paramba se quilló y arremetió. Se paró, se paró, quedó mal parado, quedó mal parado porque lo sacan de la entrevista por Bulín. Pero es que solo a Santiago se le ocurre llevar a Paramba una entrevista porque Paramba está apagado, Paramba está como el país, sin luz, apagado. Bueno, la falló ahí, pensaba que, pensaba que, pensaba que, pensaba que con esos cuernitos y que yo qué, que la gente está harto de eso, de cuernos y vainas. Si tú te fijas, si tú te fijas, tenían como tres días arando con eso, de que la mujer de Paramba con, engañado, con Tibigún, ¿fue con Tibigún? No, con Tibigún, no, ¿quién que fue? Espérate, no. No, con, no, no, con Cachafú, Cachafú, con Cachafú. Y duraron tres días. El Mario de Liz, el Mario de Liz y la otra que también, también de, de, de ridícula. Oye, escúchame, escucha esta. De ridícula lo llevaron hoy, lo llevaron en Deluín y hoy. Sí. Y la misma suegra le dijo, tú puedes hablar, no te preocupes, porque aquí no pasa nada. Sí. Oye, ese programa se ve tan falso. Si no cambian su temática, eso no va a durar en un mes. Sí, cierto, eh, dice Prado, eh, Duany, buena para todo, Duany, espero que tu madre esté un poco mejor con la ayuda de Dios. Gracias, mi hermano, gracias, gracias, que así sea. Oye, mira, 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 lo de Paramba, no sé, pero últimamente está saliendo como unos guiones muy malos, porque lo de Paramba, yo sé que fue para ayudar a Paramba, vamos a estar claros, porque Paramba y Fox que son, son pana, tú lo sabes que sí, que son pana, y algún tema tiene Paramba por ahí que está buscando ese sonido, pero lamentablemente tienen que entender la mayoría de los que están usando esa estrategia que en los tiempos de antes funcionaba, y tú lo sabes. Eso funcionaba antes, pero ya eso no, espérate, espérate, me termina mi idea, ya eso no funciona, hacer una controversia antes de lanzar un tema, no funciona, eso se desgastó, son recursos que se desgastaron, como se van a desgastar esta forma que tienen esta plataforma de buscar los views, se van a caer. El movimiento, hay que decirlo, hay que decirlo con responsabilidad, el movimiento urbano ahora mismo está en el suelo, está en el suelo, con responsabilidad lo digo. ¿Te hago una pregunta? De que, caramba, es un artista, no, es Paramba, sí, Paramba, de los exponentes urbanos, pioneros de este país. ¿Te hago una pregunta, Duarte? Dime, dime, dime. ¿Quién es el máximo líder de Puerto Rico? Por generaciones. Bueno, para mí. Ah, no, el máximo líder, dicho por los mismos artistas de Puerto Rico. Espérate, 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 ¿urbano? Urbano. ¿Para mí o qué? ¿Mi opinión? No, en general, en general, ¿quién es el máximo líder allá? ¿De quién es el que se ha hablado todo el tiempo en Puerto Rico? Bueno, para mí, Daddy Yankee, para mí. Ok, ok. ¿Con quién grabó Paramba? Con Daddy Yankee. Pues entonces, métale, oiga, aunque hayan pasado 20 años, en cualquier entrevista que usted vaya, caballero, o en cualquier canal de televisión, o a donde quiera que usted vaya a ser en la luna, diga, yo grabé con fulano de tal y me buscó a mí, porque así fue. Oye. Y désela, y désela, y jarte a todo el mundo, y que hablen de eso. Oye, me están pidiendo aquí una canción de Paramba, ¿qué hacemos? De Paramba. Dile a él, dile a él, dile a él que si te deposito, no, dile a él que si te deposito sin cuenta, te canto una enterita de la de Paramba. Ay, coge ahí, ay, cojan ahí. A que de la montapila. En serio, ¿tú te sabes de Paramba, en serio? Es verdad. Yo tengo pala ahí de que esté de Paramba, claro. Ahí, ahí, ahí está. Ahí la tienen, ya, ahí la tienen, la puso él, no la puse yo, ¿eh? Para que no le digan, Duany está pidiendo, no. Él fue el que dijo que si le ponen 50, él va a cantar una de Paramba. Él, no yo. Entonces. Mira, Duany, yo, si yo soy él, en todas las entrevistas que yo voy, a joder hayan pasado 20 años, el único dominicano que lo buscaron para grabar con fulano, porque así fue. Sí, dice Wanda, tenerme a mí es un trofeo, o sea, amor propio. Ay, coge ahí, coge ahí. No, 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 yo no, no te puede ir sin cantar la canción de Paramba, aunque no pongan nada, ¿eh? Tienes que cantarla porque ese compromiso me lo han tirado a mí y yo quiero que tú me saques de. Yo te voy a decir algo, vuelvo y lo repito. Ay, 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 Paramba. Yo vuelvo y lo repito, lo único malo de esa señora es esa boquita, esa boquita de viperina que ella tiene. Pero la foto, si no te arreglas esa foto, dígale a Don Cady que aproveche y que deje de estar hablando tanto disparate y escribiendo aquí que atienda a su mujer. ¿Qué dije yo? Oh, adiós, adiós, espérate, no te me metas con esta gente, adiós. No, 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 no te vayas, no, no, no. No, 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 la canción, la canción de Paramba. Abul, te la voy a cantar, pero no, hoy no te voy a dar el gusto, porque Cady me maltrató hoy. Ay, diá. Me maltrató. No, está bien, está bien. Abul. Abul. Ahora llamamos así, ahora sí va ella. Ahora sí va ella, ahora sí va ella, ahora sí va ella, ahora sí viene ella. Ahora llamamos así. Esto muy está, bendiciones. Amén. 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 Ahí está ella, la rubia de los ojos bellos. Ahí está, Janet Villa. Ey, yo soy maduro que es Luigni. ¿Cómo es? Yo soy maduro que es Luigni. Díganme la verdad. Soy maduro que es Luigni. Dámela, por favor. Soy maduro que es Luigni. Dámela. Ay, Dios mío, señor, gente, ¿cómo están? Hola, buenas noches. A Luigni. A Luigni. Amores de ellos. A Luigni. A Luigni que me cargue los bultos a mí. Dilo, Janet Duro. Ay, Dios mío. Oye, ahora. Ahí está. Ah, hablen de lo mismo. Dime, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que hay? Dame chisme. Estoy acechando a Wanda de que ella sale a la nueve. La voy a esperar. Voy a esperar a Wanda aquí. Que sale a la nueve. Sí, pero una cosita que no ha mencionado. Ajá. Y tú viste que el, ¿cómo es que le llaman a él? ¿A quién? El dañino, el de, ¿cómo es que le llaman a Foque? El nombre que le ponen. El edificio rojo, el King Kong, el rey de la maldad, toda la vaina le ponen. Viste que le estás pidiendo perdón a Mayferi. Ay, eso me da mala espina. ¿Es verdad? Sí. ¿No has visto ese video? No, yo no lo he visto. ¿Y a dónde fue eso? Sí, yo lo vi ahorita. Dí que hoy. Pidiéndole perdón. Oye, esto, dí que suena igual a la loca que llama en la mañana. Ese es Cádiz, oíste. Cádiz, Cádiz, córtate bien, córtate bien. Te pasó, te pasó. Dios quiera, para que no salgas en primera plana, pórtate bien. Yo soy Cádiz, no pongo un comentario más. Vamos allá, vamos allá. Uy, uy, como dice el otro, uy, qué caliente estoy. Oye, Eri, ese Cádiz es malo. Ese Cádiz. Yo nunca he visto un humor más negro que el de este señor. Oye. Insoportable, insoportable. Nada más aquí lo aguantamos, nada más aquí lo aguantamos, créeme. Nada más aquí. Insoportable. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Mira, hay un tema. Y solamente, y lo grande es, termina diciendo, soy santo. Dí que Eri, no Cádiz. Mira, hay un tema que me gustaría tocarlo contigo, aunque sea un par de minutos. Y es el tema que puso José Laluz, donde dice que el sexo no lo creó Dios. Dame tu opinión con respecto a eso. Ay, te la puse difícil. Ay, Dios. ¿Por qué tú me pones este tema? No, lo estoy bien. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir? Tanta vaina. Ese. Arracabaca. Cuando. Ese rastrero chupa media. Dice, Dice Eri. Janet, yo te defiendo. Oye, ¿quién? No, fuña. Ya yo vi que estoy morta. No necesita, no necesita tu defensa. Ella se defiende sola. Ay, sí. Porque está en la puerta el mundo, hombre. Hace días que estaba detrás de la puerta. Cuando ella se... Oye, cuando ella se enculilla, perdón. Cuando ella se enculilla, como ella le llama, yo le digo, hablamos después. Te llamo ahorita. Él me cierra, gente. Él me cierra. Eri. Y que tú ahora estás en quilla. Hablamos después. ¿Me corta? Eri. Sí. Él es así, gente. Eri. Eri, me canto de aconsejarla cuando esté en Culillá y le digo, hablamos ahorita. Sí, él es un descarado. Él me da unos trallones telefónicos, gente que me tiene un oído hinchado. Sí. Yane, José Laluz dice que el sexo no lo creó Dios. Dame tu opinión, señores. De influir el tema. No sabe lo que él está buscando con eso, ¿verdad? Sí. Sonido, porque como hay más de un lado que del otro, entonces quiere que todo el mundo arremeta en contra de él, porque de verdad que él está como la vaca de nena. Es que en vez de dar... Pero... En vez de dar leche, lo que dé pena. Sí. Oye. Están invocando al viejo hombre. Ay, esa es tu frase. Dice Ángel Luis TV. Sí. Ángel Luis TV. Sí. Están invocando al viejo hombre. Ángel Luis. Tranquilo, güey. Ah. Ay, ay, ay. Vamos allá. Fíjate que... Dios mío, ¿cómo se lo pongo para que...? Hay un libro en el manual de vida, que es la Biblia. Sí. Es el libro de Cantares, Cantar de los Cantares. Sí. Está en el Viejo Testamento. Él parece que le pasó por arriba ese libro. Pero recuerda que está Danieva, de ahí salió Abelicaí. Sí. Si Dios nos dio todas estas cosas cuando nos formó y luego de la costilla del hombre sacó a la mujer. Sí. José la luz, por Dios, busca sonido con otra cosa. Está divariando porque... Perdón, 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 escúchame que te interrumpa, Yanet. Está divariando porque, primero, ¿quién creó la Tierra? Dios. ¿Quién creó a Dan y a Eva? Yanet. No solamente la Tierra, que es tan bruto, en un universo tan vasto. ¿Qué le garantiza a él que seamos los únicos seres con derecho a la vida? Tan perros que somos. Pero te voy a decir una cosa. Es tan perfecta la creación que hizo Dios, que mira como a ustedes se los dio colgando y a nosotros nos los puso adentro. Hasta en eso se cuidó el Señor, de no exponer lo que da vida, o sea, lo que procrea. A ustedes se los dio en saco afuera porque ustedes son muy descuidistas y a nosotros nos los protegió adentro. Estoy hablando de los testículos y los ovarios. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú te pones a hablar con una persona como... y escucharla a las necedades de José la luz, tú dices, wow. Y no es que Dios te equivoque, fue que el diablo se le metió a este descarado. Yanet, si yo soy santo, Ángel Luis es hijo mío, es un santico. Codillo y espaguetillo. Con él no se puede hablar en serio, porque yo lo voy a dar otro. Pero está bien, el chiste está bueno. Codillo y espaguetillo. Y espaguetillo. Tú me vas a sacar, ay, 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 ay. Ay, Ángel Luis, bien, bro. Si leemos la Biblia, si leemos la Biblia desde sus inicios, te habla del padre de Abraham, que se cuenta que era el mejor amigo de Dios. Sí. Le dio hijos, inclusive, fue tan bueno Dios con él, que a su esposa, aún a los noventa y tantos años, la hizo procrear. El libro de cantar de los cantares es sexualmente explícito en la Biblia y está en el Viejo Testamento. Ay. O sea, José Laluz, de verdad. Óyeme, y mira quién lo escribió, quién se inspiró en ese libro. Ajá. Salomón. Salomón. Ay. Aquel que le dijo al señor, no quiero riqueza, solo dame sabiduría. Pero salmón de pavo o salmón. Va a seguir tú también, te va a unir. Es Cádiz que me está dañando. Para yo darme el gusto de tráñate el teléfono en el aire. Descarada. Es Cádiz que me está dañando, es Cádiz. Bajo a mula, bajo a cicote, bajo a pecúeca. Ya, 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 escúchame, escúchame, sigue, 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 sigue. Ay, Dios mío, saque el viejo hombre. Dale, sigue. Te estoy hablando. Sigue, sigue. Entonces, ¿para qué me pones este tema a esta hora? Tienes que dejarlo entonces para por la mañana, porque contigo no se puede a esta hora hablar de este más serio. Es que Cádiz, es que Cádiz, es que Cádiz, pero es Cádiz que está dañando la vaina, no soy yo. Es Cádiz que está ahí. Dice que ya, nena, los comunistas creen en Dios. Ay, ey. ¿Los qué? Los comunistas creen en Dios. Está buena esa. Es que, ¿qué es el comunismo para ti? Todo depende cómo tú veas el comunismo. Ay, tú ves, tienes respuesta para todo. Cojan ahí. Todo depende cómo tú veas el comunismo. Ajá. Ahora, que unas gentes no hayan tejiversado y se hayan aprovechado del comunismo para ciertas cosas. No quiere decir que todo en el comunismo sea malo. Sí. Dice que Salomón es duro. Llega. Respondimos eso. Sí, tienen un relajo en el chat. Oigan, oigan, lo digan que Salomón es duro. Oye, señores, este es un tema serio. Este es un tema serio. Estamos tratando el tema. No, pero honestamente, José Laluz, en ese sentido, José Laluz hizo lo que el doctor Nastra moqueó y se lo comió. Ey, ey, ey. ¿Cómo así que el doctor Nastra moqueó y se lo comió? Descíframen. Porque el doctor Nastra vino con los moqueó. Nicolás Tex, Nicolás Tex dice, el numerólogo 027. Apóyenlo. Apóyen al numerólogo. Vayan allá. Claro que lo apoyamos. Claro que lo apoyamos. Sí, sí. Vayan al en vivo. Ya me suscribí a su canal. Vayan al en vivo el numerólogo y denle su apoyadita, que el niño es bueno. Claro. Aunque le haga su rabieta el numerólogo. El numerólogo te mandó saludos. El numerólogo te mandó saludos. Ajá, ese mío, ese mío, ese mío, mío. Anoche te mandó saludos. Sí, dile que igual. Prontamente, lo tendrás al aire. Si alguien ve al numerólogo, dígale que en esta plataforma lo están saludando. Dale, dame más. Te saluda a Yané, numerólogo descarado bajo a mula. Sí, José Laluz, un hombre muy sabio. Este señor que está en el chat, algún día tenemos que hacer algo con él. Imagínate. Porque él le lleva la contraria a nosotros en todo. En todo, ¿eh? Me importa también ahí, siempre, hay que tener un balance, hay que tener un balance. Sí, 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 sí. Hay que tener un balance y eso es Eric Evangelista. Dame más. Desde lejos, pero es un balance, claro. Dame más. Pues sí, no, ese tema es un poquito... Delicado. ...engorroso, porque tú sabes, cada cual tiene su interpretación. Sí. Pero les invito a leer el libro Cantar de los Cantares, este en el Viejo Testamento. En el cual él se inspira en su amada y hasta le describe cosas que le haría en la intimidad. Así es que si no fue Dios que lo creó, entonces... Dejen, dejen de creer. Yo prefiero en mi fe y en mi convicción decir que fue Dios y no que fue el otro. Porque si no hay uno, hay otro. Dejen de creer en el mundo. El mundo se rige por lo que ustedes creen. Oh. Y la fe significa la certeza, la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve al revés. Oh. Entonces, como yo tengo fe, pues yo creo esto. Yo le creo al manual de vida que para mí es la Biblia y ahí lo dejamos. Es un tema engorroso. Te está enfrentando, él te está enfrentando ahí, ¿eh? No, no. No, tranquilo, pero vuelvo y te repito. La convicción de lo que se espera y la... O sea, tú tienes que tener esa fe de que hay algo más. Sea lo que sea, sea lo que tú creas. Esa es mi fe y es lo que yo vivo. Chisme, te dije lo de Santiago. Duany, yo lo dije. Estabas te invitando a Mayfellis a un café porque él la quiere conocer y conversar para que ella lo conozca. No, él se la quiere quitar a Whitney. Él se la quiere quitar a Whitney. Pero te estoy diciendo. Ajá, pero eso es lo que te quiero decir. Pero es un en vivo para que si alguien conocía a Mayfellis que le dejara saber. Que él quería conocerla. Ya tú sabes por dónde va eso. Acuérdate que se había comentado que Amelia tenía... Envíenle este en vivo a Mayfellis. Ella es Fogón. Óyelo ahí, óyelo ahí. Fogón. Óyelo ahí. Yo no conozco a Fogón de manera personal, señores. De corazón. Nunca he tratado con ella. Creo que ya... Como ella arregló con mi comadre Yailín... ¿Qué es lo que hay que escuchar? Luego nada. Santiago, está en el aire diciendo lo que tú me estás diciendo. Yo creo que también es un momento de redención. Sí, te digo, es un en vivo para esto. Y yo le he pedido una disculpa a Fogón por las veces que yo me he pasado con ella. Le está pidiendo disculpas. Ya yo no quiero pleito con Mayfellis, Fogón. No quiere pleito con Mayfellis. Deseo beberme un café con Fogón. Deseo beberme un café con Fogón. Necesito tomarme un café con Fogón. Se la llevó. Se la va a llevar. Que ella me conozca. Yo conocerla. Las vibras. Y ver... En qué podemos colaborarnos como amigos. Se la va a llevar. Se la va a quitar Luis. Ella tiene sus... Eso creo. Pero ya como dijo Juan del otro día, ya demostró que tiene precio. Sí, mira, gracias. Gracias a Manolai por mandarme el video. No lo puedo colocar en vivo, pero sí coloqué el audio. Gracias a mi hermano Manolai, que siempre me está tirando la primicia. Sigue. Dale. Pues sí. Ella demostró, como dijo Juan en estos días, que ella tiene precio. Entonces, no me extrañaría para nada. Mira, aconseja... De que ella le haga eso. Aconseja a Cady. Tú sabes el veneno que está tirando Cady ahora mismo. Duany, ¿tú conoces a Fogón? Él sabe lo que hubo. Él sabe lo que hubo. Y me está metiendo al medio. Es de Cady. Oye, yo vivo a Cady, de verdad. Guau. Es increíble. Óyeme, dice Wanda que no. Santiago le va a quitar a Fogón a Luis. Lo estoy diciendo responsablemente yo. Así es que él comienza siempre. Y más que una vez se comentó... Y más que una vez se comentó que Amelia estaba negociando con él. Ahora él le va a quitar... Porque, óyeme, esa es la que va. Esa es la que va. Esa es la que va. Vamos allá. Dame más. Yo así lo creo. Sí. Yo así lo creo. Pues sí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Cuenta. Cuéntame. Dime. Wanda, ¿estás lista para llamar, chica? No, supuestamente. Dice que la perversa está con DJ Sammy. Estaban juntos cantando y bajo de un humo, como siempre. La perversa siempre. Verdad, eh. Oye. Ay, qué pena, eh. Bulín pide disculpas. El doctor Liluigny en tiradera. Tiradera que nadie cree. Se ve muy infisticia. Nadie. Sí, se ve muy fingida. Nadie. Cierto. Demasiado. Esa gente son demasiado amigos. Pero tú sabes que todo es un libreteado. Todo es libreteado. Exacto. Nos vamos entonces ya. Nos vamos ya. Me voy para que Wanda, para que Wanda llame, que ya que yo creo que ella está lista para ser su llamadista. Chévere, chévere. Nosotros mañana. Nada, nos vemos mañana y nos tomamos un cafecito mañana temprano, gente. Bien caliente. Bien caliente. Bien caliente. Me saluda a pie, a Pedro controlado, piedra. Ay, llega explotado el pobre Pedra. Él sabe que él es mío, sabe que él es mío. Gracias, Janet. No hay problema. Te quiero. Hasta mañana, papá. Hasta mañana. Café caliente de ocho a nueve. Café caliente mañana. Tenemos muchas cosas buenas, noticias que nos quedaron, que nos olvidó comentar. La verdad que Santiago es terrible, señores. Santiago no es fácil. Ahora sí. Aquí viene ella. La que estila el veneno. Ay, llegó. 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 Ahí está ella. Wanda, veneno. Vamos allá. Buenas noches, Sato. Saludos, saludos en el chat. Vamos allá. Dime a ver. Bueno, la farándula está encendida, Duane. Bien encendida, eh. Pero bien. Sí. Vamos allá. Dame tu opinión. No han tocado casi los temas. No, porque los tuyos son tuyos. Tú le das los temas tuyos. Está bajito. Está bajito tu celular, Wanda. Está bajito. Mírame, subele el volumen un poquito. Espérate. Espérate. Ahí. Yo creo que ahora. Ahora sí. ¿Estás bien, eh? Ahí sí. Ok. Vamos allá. Ok. Bueno, ¿qué te digo? Este. Santiago Matías mandó a Fogón a que le dijo que ella, primera vez que come con habichuelas, porque ella comía vacío. Sí. Eso fue el otro día. Yo de acuerdo. Sí, es verdad. Ajá, porque Yailin, dice él que fue un millón, pero fueron dos millones según se salió a la luz. Ella puso en su Instagram, Santiago, ¿tú quieres que yo hable? Yo te lo mandé. Sí, tú me lo mandaste. Porque si tú quieres que yo hable, yo hablo. Y después le puso uno a Toribio y le dijo, Toribio, ahí hubiera gente que no tuvieron que estar, o habla tú o hablo yo. ¿Qué? Porque yo ni siquiera fui, le dijo, a una conciliación, ¿entiendes? Sí. Ella ni siquiera estuvo presente. So, él se intimidó con Fogón, porque Fogón podía atacarlo a él. Sí. Y ella tiene informaciones fuertes que no le acaban bien a Yailin. Sí, de que saca la. Lamentablemente la de él es Yailin. Sácala, que está divariando, dice Cádiz. No, yo no estoy divariando. Es Cádiz, es Cádiz. Estoy replicando. No soy yo. No soy yo, es Cádiz que dice, sácala que está divariando. No importa, él también le voy a dar, él me está dando entero, le voy a dar menudo, porque también está, él está caliente. Pero lamentablemente, lamentablemente yo creo que te mandé ese póster de Fogón. Sí, 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 tú me lo mandaste, yo lo vi, cierto, cierto. El que ya le dijo a Toribio, o habla usted o hablo yo, porque usted sabe toda la verdad. Y es muy bueno cuando están acusando al otro. So, como Toribio dio una conferencia diciendo que hubo una amistad, que hablaron, que hubo una conciliación, que hubo un acuerdo, que no hubo monetización, que las dos quedaron bien porque son dominicanas. So, ella dijo, él va a quedar como mentiroso, so, él no le convenía, so, a Santiago le conviene la paz, porque si ella destapa la olla que ella tiene, salen todos salpicados. ¿Sí? Para que sepa. Sí. Entonces, él no es que se la quiera, yo creo que la última cabina que ella pisaría sería la de a los foques. Mira que es lo que pasa, Duany, tú tenías hielo, dice Cádiz, para enfriarte, yo te enfrío con Wanda, no te preocupes, déjame eso a mí. No, no, a ese no le enfría nada. No, yo te enfrío, estás tranquila, viene el fin de semana, el fin de semana te hace unos fritos con salami y ya tú estás de granada. Yo estoy más tranquila que nada. No, hombre, no, uno frito con salami y el fin de semana te hace él y ya tú estás de granada. Mira, acuérdate que esa palabra, yo no piso esa cabina, ya yo no me la creo. Bueno, yo no me la creo. Ya no, ya no, Wanda. Acuérdate, espérate, no, porque ella tiene un precio, eso lo sabemos. Lógico. Pero también confundimos a lo que se dijo de ella, de que ella había ido, que había hecho una conciliación, ella ni siquiera fue. No te lleve, óyeme, a Fogón le gustan mucho los cuartos. Y cuando él le ponga el doble, yo sé cuánto ella gana, yo sé cuánto ganan de Luigni, sé cuánto gana, óyeme, óyeme, yo sé cuánto ella gana, pero óyeme, pero Cadi, pero esta mujer, óyeme, yo sé cuánto ella gana de Luigni y Santiago le va a doblar eso. Ya, ya, no hay que hablar de fuente oficial. Ok, pongámoslo que sea así. Sí. Santiago no tenía por qué pedir disculpas después que habló de que ella comía vacío. No, no tenía, pero la pidió, tío, ¿por qué? Porque está enfriándose. Está haciendo el mismo jueguito. Porque se quiere enfriar. Porque está haciendo el jueguito que ha hecho con todo el que se ha llevado para allá. Lo hizo con carobrito. Bueno, sí. Ajá, entonces, entonces, le va a dar 100 mil pesos mensuales. Ella gana 40 en de Luigni. 40 gana Mayfair y en de Luigni. Lo digo yo. No, no te rías. 40 mil pesos gana. Ya ha ganado la farándula y se ha hecho un relajo tan grande que la gente va a terminar viendo pocos programas. Ajá, 40 mil. De eso se estuvo hablando también en Fonarate, que la farándula se ha dañado. Sí. Ay, ¿por qué tú crees que yo puse café caliente? Ay, porque yo sé lo que vi. Y eso lo dijo, y eso también lo dijo Fautomata en cuanto a lo de él, pero Fautomata supo responder. Ajá. Yo lo vi completo. Ven acá, yo no vi eso. Yo no vi eso. ¿Qué fue lo que pasó en verdad el día que fue Fautomata? Bueno, él insistió mucho en la pregunta y Fautomata lo variaba para no contestarle. Sí. Pero como él le dijo, será, es verdad que tú te gastas todo tu dinero en vicio. Bueno, Fautomata le dijo, ella fue muy inteligente al hablar, porque ella dijo vicio, hay mucho tipo de vicio, lamentablemente. Sí. Ella no especificó, porque el ser prostituta también es un vicio. Ay. Lamentablemente la insultó. Ay. Le dijo eso. Ay, ¿en serio? Entonces, como ella y yo somos dos viciosos, yo tengo un vicio de alcohol, y que ella quiso decir, no sé cuál es el vicio, porque hay mucho tipo de vicio. Sí. Yo creo que eso no se penaliza, pero tampoco la prostitución se penaliza. Sí, sí, sí. Sobre la dio su catarón grande. Sí, sí, dice Luis, se fueron topas. Fautomata le dijo, en el programa de Sin Filtro, y antes, ella había cometido el error de que ella dijo que ella le pagaron, que ella le han pagado para hacer trío. So, no puede salir a dementirlo ni a contestarle. Wow. Se puede quedar callada. Yo no vi. Por eso no le devolvió. Ese fue en el primer programa que ellos llevaron a Fautomata, pero la verdad que Fautomata, óyeme, Fautomata la pone fina. Fautomata le tiró duro. Se la puso bien duro. Sí, Fautomata la pone bien duro. Y también le tiró a Moisés, ese día. Sí. Le dijo como... A Moisés se la tiró porque como insistió tanto en la pregunta, le dijo también... Lo de la vaselina. Que él no gasta lo de la vaselina. Sí. Entonces, prácticamente le dijo... Eso mismo. Que a él le dan por los poros. Sí, tú sabes por dónde. Por la parte. Moisés que manda a comprar esa vaselina aquí, que la venden más barata. Sí, dame más, dame más, dame chisme. Bueno, el otro es DJ Topo. Ay, ¿qué pasó con Topo? DJ Topo se la tiró dura al abogado de Yailin. Ay, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó ahí? DJ Topo, como el abogado de Yailin posteó que podría ser demandado por difamación, pues DJ Topo dijo que a él le mandaron un mensaje y que él no iba a ordenar y que lamentablemente él dijo la verdad. Sí. Y que todo el mundo lo sabe y él le dijo que no tenía miedo, que le dé pa'lante, que haga lo que quiera, porque todos sabemos y no es mentira, que hay muchas cosas que no se ha tirado a la luz, que se pueden saber que ella cree que no se sabe. O DJ Topo. Wanda, Wanda, tú sabes que eso es sonido también, ¿verdad? Duany, pongamos que sea sonido. Sí. Es un sonido que a ella no le conviene porque lamentablemente, lamentablemente tienen que buscar sonido para ella de otra manera. Ahora muchos se vieron a decir que fue que Yailin, DJ Topo le había pedido a Yailin para que cooperara con la fundación para una mochila y todo eso. Y yo dije, eso es mentira, eso es mentira. No, no creo. Y que Yailin ni que no quiso, eso es mentira. No creo porque Topo se mueve con las empresas y aparte de las empresas, y aparte de las empresas, y aparte de las empresas, algunos urbanos lo apoyan. Eso es, yo no creo. Y entonces, lo otro que te voy a decir, de Luini y de, ¿cómo que se llama este? De el doctor, el doctor Nasa. El segundo don de Alofoca. Ey, no, no, Wanda, no diga eso. Mira. El doctor tiene su sello propio. Duany, tú no puedes tener tanto complejo ahí. Si yo me quiero prestar, déjame. Que me acabe para mí. Pero yo no te estoy cuartando, yo no te estoy cuartando. Duany, no le estás pasando pañito a Tebio. No, es que el doctor tiene su identidad propia. El doctor no se parece a Santiago, solo es verdad. El doctor es muy bueno, es muy buena persona, viene de abajo, pero también tiene que parar de estarle tirando con la carita a Luini, porque él en un programa por ahí salió a hablar de Luini, diciendo que Luini no da los números. Pero lo invitó a su programa. Sí. Entonces, Luini le contestó a base de que él salió a hablar de él. Luini le dijo, bueno, yo no doy los números, pero tú eres muy cobarde porque me invitaste a tu plataforma, te hice un show, te di una entrevista, pero tú habías hablado de mí en otros medios. Pregunta, Wanda, Moisés, la salsa o Fausto Mata. Tú sabes que te va a decir quién. Ajá. Yo se lo dejo a él de tarea, pregúntale si la aprobó. Ya, mira, Wanda, te voy a decir una vaina. Te voy a decir una vaina. Tú eres que yo te quiero mucho, tú eres muy objetiva y me gusta como tú haces la vaina, pero el doctor no se parece a Santiago, eso no es verdad. No se parece a Santiago, pero tratando de ser Santiago pone mucho huevo. Es que tú lo estás diciendo, es que mira, yo sabía que esa libertad que le dio Santiago el otro día al doctor, ustedes iban a comparar el asunto. Tú lo estás diciendo porque le dieron la libertad de ser el jefe ese día. No, no, no porque le dieron la libertad de ser el jefe, sino que él agarró y citó a DJ Topo también y lo sentó en su plataforma y empezó a hablarle a DJ Topo, ¿por qué tú no quieres volver para el programa? ¿Qué sé yo qué? ¿Y qué le dijo a DJ Topo? Pero yo sé que este programa aquí, Santiago también es socio, porque él también aportó aquí. Y él quiso discutir con DJ Topo. Muchas cosas de las que DJ Topo dice son muchas ciertas, aunque muchas él las usa para sonido y lo que sea, pero él le deja caer sus cacaítas a ellos también. ¿Tú me entiendes? Sí, pero... Si él está haciendo su programa, tranquilo ahí, él no debe de buscar controversia tanto como... Ahí te la doy, ahí te la doy porque... Él está tranquilo y él es orgánico, él tiene su gente limpia y tiene su comida limpia. Pero eso fue lo que yo dije, que él no necesita eso. No, porque él tiene un programa muy diferente también, en verdad, porque es lo que hace que entrevista a gente, le hace preguntas y hace un contenido diferente, pero no lo tiene como show, ¿tú me entiendes? Ey, ey, oye, Erick, el doctor tiene gripe, no hablen de él. Ey, ey, cuidado. No, el doctor es muy duro, me gusta, porque él también... Me gusta. Él se mide mucho para hablar de la persona, pero yo creo que si no es sonido, y él entiende que él habló de Luini, lamentablemente él no tenía por qué responderle a Luini ahora, quedarse callado. El doctor no... Porque Luini le está contestando a lo que él le dijo, y volvió a él y le contestó. El doctor no hace contenido basura, hay que decir la verdad. No, el doctor no hace contenido basura. No, él no hace contenido basura, no. Y al contrario, él hace mucho contenido de lo cual la gente se nutre, que es de la... Mira, él ha hecho contenido hasta con policía, con los haitianos, para que hablen de sus raíces, él hace todo, cosas muy... Sí, él hace muy buen contenido. Mira, te voy a decir una vaina. El doctor me gusta muchísimo, muy buen contenido. Eso te iba a preguntar ahora, eso te iba a preguntar. Lamentablemente te voy a decir... Sí. Y ahí lo que no me gusta es... La Piri no me gusta, y la otra es... Pero si él hace cambio... Pero espérate, pero... Ya va, él no puede hacer cambio. Pero espérate, pero están diciendo que la Piri es la dura ahí, ¿a quién le escribió entonces? No, yo te escribí que la Piri casi no habla, y la otra también, como que no se interpreta, como que no se mete mucho al... Tú sabes. Pero ¿y cómo es que es buena si casi no fluye entonces? Que no es buena, te dije, que no es buena. Ella es una influencer de Instagram y todo, pero no, no, no se ve... No, 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 ahí no hay nada. Quizás la puso para llenar el espacio basible, está dando... Oíste, Eric. Oíste, Eric. Oíste, Eric. La Piri no es muy, no es muy... Esa es una frandulera de Instagram. Mira, mira, Wanda. También, ahora que tú mencionas a Luini, porque Luini está como desesperado buscando los cuartos en la nómina. Él le tiró a Yailin. Él se la tiró, se la tiró dura a Yailin. Sí, él se la tiró a Yailin. ¿Sabe por qué se la tiró también? Porque él entiende que lo están atacando demasiado ya. Donde... Mira, te voy a decir algo. A donde a los Fokers, en realidad, todos tenemos derecho a comer, todos tenemos derecho a hacer contenido, todos tenemos derecho a expandernos. Y lamentablemente, si él hace algo, a los Fokers le molesta. A los Fokers, tú también estás haciendo para que muchos canales se caigan. Tú estás cogiendo horario que otros canales están haciendo. Sí. Porque tú pusiste el Generación a los Fokers. Fue para competir con Jessica, en el mismo horario de Jessica. Entonces, lo que tú haces, tú no lo haces por odio ni por envidia. Entonces, lo que otros haces es porque te envidian a ti, porque te están copiando. Sí. Tienes que dejarse de eso. Buen punto el tuyo, es verdad. Es verdad, es cierto. Tienes que dejarse de eso. Sí. Lamentablemente. Me gustó tu poco. ¿Quién puso otro show? Felicidades. Yo me alegro que eche para adelante. No, es que la competencia es buena porque la competencia te lleva a que tú mejores lo que ya tienes. Claro. Sí. Y si él puso Fokers, ponle otro mato también y no pasa nada. Tú pusiste una cerveza, él puso una cervecería, está bien, ponle un romo, lo que sea, pero lamentablemente no critique porque todo el mundo está juzgando su cuarto. Yo no dudo, yo no dudo de que él cambie de horario a Open Mic y ponga otro en ese horario también para competir, por eso está reclutando a May Félix, por eso está reclutando a May Félix y a otros más. Fácilmente. Oye, que se lleve todo lo que él quiera porque lo que más hay ahora es esto es farandulero. Oye, como a él le gusta mucho la competencia, no dudes tú de que Santiago ponga otro programa y mude a Open Mic más y más para abajo y ponga otro a las cinco a competir con Sin Filtro y con Fogaraté. No lo dudes porque a él le gusta la competencia, a él le gusta. Te voy a decir la verdad. Sí. Te voy a decir la verdad. El Kille de a los Fóqueles que muchos programas le cogen miedo y no compiten con él, pero Luis nunca le ha tenido miedo. Luis le dijo, tú me tiras, yo te tiro. Sí. Dice Eric. Aquí hay de vuelta para todas las que tú pongas. Dice Eric, 18 programas de chismes porque funcionan. Dime. Porque hay que estar en Love You, hay que estar en Love You. Ah, entonces todos tenemos derecho a buscar nuestra comida y a juzgar. Sí, sí. Pues a los Fóqueles abrió dos plataformas también para pagar Love You, porque a todas esas mujeres que llegan ahí, él le está pagando dinero que él no tiene y lamentablemente tiene que hacer otro grupo más barato para sacar cuartos, para completar y pagarle a esas mujeres también. Espérate, espérate. ¿Cómo así? ¿Cómo así más barato? ¿Cuál es el grupo más barato que tiene Santiago en su plataforma? El que menos cobra. Oye. Sí. El de la aldea. Yo sabía. El hijo huérfano de Santiago. El de la aldea de sonido. Ese él lo tiene para pagar los viles. Ey, 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 ey. Ay, no. Ay, no, que José Ángel es mi amigo y mi hermano. No me lo trate así. No me lo trate así a José Ángel, que él es muy bueno, ¿eh? Ay, ay, ay. Oye, pero DJ Topo, vuelvo atrás un poquito porque ese chism me gustó. Yo tomo en este video DJ Topo. Sí. Cuando le dijo de todo al abogado de Yailin, le tiró hasta una vaina o no sé qué era lo que tenía en la mano a la cámara. Coño, ya lo que tú quieras. Wanda, Wanda, eso es sonido. Yailin está apagada. Acuérdate. Sonido suave. Oye, Luini se lo dijo. Luini le dijo, tú estás apagada. Pero él dice, pero Luini le dice que fue porque ella tiene que enfriarse con los medios. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque Yailin es muy sensible. Todo quiere decir que va a demandar, que no puede estar amenazando gente. La seguidora de ella empieza a bloquear cuentas de gente y a tumbar cuentas de Instagram, de YouTube, a reportar. Y lamentablemente, como ella tiene su grupito de WhatsApp, que reporta a todo el mundo, pues entonces los medios se están haciendo deco de no hablar de ella, de no involucrarla. Dice Eric, tener programa para decir tengo programa. ¿Quién ve el open mic? Bueno, poca gente habla del open mic. Yo lo veo. A veces. ¿Es verdad? El post de mic. No, no, open. Open mic. Oh, el open mic. No, no lo veo. No, nadie. Bueno, pero ese lo tenemos para cuando, mira, cuando tú no abres el show, pues uno se mete ahí, uno vaya a cualquiera y ahí se mete. Wanda, ya nos vamos. Wanda, tres minutos. Vamos completamente. Voy a completar los 20 contigo para saquear ese contenido completo. Dime, mi amor. ¿Qué me quieres tocar ahí ya, papá? Nos vamos. Nos faltan dos minutos. ¿Qué puedo tocar? Sí. Dime, tú tírame una. Eh, te tiro una. Déjame ver, déjame ver. Eh, ¿a quién tú sacaría del programa de Whitney y pondría? Saco, papone. ¿A quién? Ah, yo sacaría esta, la bonitica esa. A Verónica. A Verónica. No, no a Verónica que se llama. Eh, a Jenny Blanco. No, no. Jenny Blanco, nadie me ha... Es la del pelito corto, la del pelito corto. Pero qué raro que nadie me ha hablado de Jenny Blanco. No, la del pelito corto. Ana Carolina. Ana Carolina. ¿A quién tú pondría? ¿A quién tú pondría? Yo pondría. ¿Yo sé a quién? Yo pondría ahí. Cuidado con Verónica, dice Erick. Yo te voy... No, hace falta una que dé el chi, que la que haga el chi. Yo sé cuál es. Dime, como que le dé el sonido al chi. Yo sé cuál es. ¿Entiendes? Que sería la de Agriñuita, la de los dueños del circo. No, no. La del circo. No, esa es la Mami King que pegaba ahí. La Mami King pegaba ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para que se llene de odio. La Mami King era que pegaba ahí. También, también. Porque la Mami King no tiene filtro y le va a tirar quien sea sin miedo. Y le va a tirar quien sea. Y es una plebe. O a Sandra Berrocal. Pegaba bien ahí. A mí que Sandra también, Sandra. No, no, pero sabe buscar el sonido. Luis, ni que me... Que me traspase a Verónica. Es que Sandra está muy quemada ya. Está muy quemada. Oye, Erick. A Luis, ni que me traspase a Verónica. No, pero están dando la par en las redes. Wanda, nos vamos ya. Está bien. Nos vemos, mi amor. No, mañana. Saludos a todos. Vítete. Álvarez, 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 ¿cómo es? Álvarez Goma. Álvarez Goma, San Francisco de Macorís y Álvarez Tario en Puerto Rico. Mira, Wanda. Sí. Te voy a decir algo. Aguanté hasta este horario por ti. Hoy hice dos horas por ti. Yo me di cuenta. Para que pueda hacer el contenido. Dame yo a aguantar lo más que yo pueda hasta que Wanda salga. Y lo hicimos, ¿viste? Ok, ok. Es que tú estás querida en esta plataforma y tú lo sabes. Sí, ya no es la mía también. Óyeme. Todos somos míos. Así es. La preferida. Yo estaba triste. Yo decía, entré anoche, entré hoy. Digo, Dios mío, Jané, vamos a hacer contenido tú y yo. Aunque sea un video para guardarse. Ya no es Wanda Veneno. Ahora es la preferida de la plataforma. Estaba ella, Wanda, la humilde Veneno. No, no, yo creo que yo soy así, de verdad. No, no, Erick, que... Ay, Erick, yo le he dicho a todos. A todos. No, mañana ya, no puedo más llamar. Yo le he dicho a todos que... Mira, yo he apoyado a May, a Manolay. Manolay me apoya a mí. May me apoya a mí. Esto da para todos, señores. ¿Cómo dice May? YouTube tiene un dinero que da para todos. Nadie le va a hacer daño a nadie. Créanme que es así. Dios es maravilloso, señores. Créanme. Erick, dos horas. Me voy a poner ronco. Después mañana no hay programa. Señores, los quiero mucho. Dios les bendiga a todos. Bye, bye. Ay, abul. Erick, me quiere explotar. Son dos horas. Señores, que hay Álvarez Gomas. Álvarez Gomas en San Francisco de Macorís y Álvarez Tair en Puerto Rico. Aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521. Estamos ubicados ahí en la avenida Cajonapo, número 17, San Francisco de Macorís. Álvarez Gomas en San Francisco de Macorís y Álvarez Tair allá en Puerto Rico, en Tuba Baja. Que nadie se llame engaño. Las mejores gomas están en Álvarez en Gomas. Sabroso.